Bueno, escucha, si estás buscando pareja, si estás pensando, pues, cómo sería tu pareja perfecta, ideal, si muchas veces lo piensas, tienes que tener en cuenta esto lo que te voy a decir. Si tú estás buscando, si hacemos una lista de todas las cosas que queremos que tenga nuestra pareja ideal, puedes seguramente que incluyas valores, ¿no? Quiero estar con una persona, aparte de que me atraiga primero físicamente mucho, que te entre por los ojos, tiene que tener, por ejemplo, que pueda confiar en ella, que sea segura de sí misma, que me transmita paz, que me transmita alegría, que estemos siempre, o casi siempre, de buen rollo, etcétera, etcétera. Podrás tener tu lista, no tu propia lista. ¿Vale? Muy bien, puedes tener tu propia lista. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Esperar que la encuentres. Y en el momento en el que algo te escuadre, vas a decir. Si, por ejemplo, lo que más valoras es, quiero estar con una persona, lo que más valoro es la confianza. Lo que más valoro es la confianza, confiar en esa persona que no me ponga los cuernos. Eso es lo que estoy valorando más, ¿no? Muy bien, vamos a suponer que esa persona hace algo que, bueno, se te activa desconfianza, ¿no? Hay un momento en el que dices, algo no me cuadra aquí, no puedo confiar en ella, lo suficiente, no me acabo de fiar, no sé si voy a compartir mi vida con esta persona. Y empiezas ahí como a dudar, ¿no? Se te activa la desconfianza. Bueno, en este caso, primero tienes que hacer un análisis interno. Antes de decir que no te puedes fiar de esa persona, tienes que hacer un análisis interno. Y tienes que mirar, tienes que observar dentro. ¿En qué momentos no estoy confiando en mí misma? ¿En qué momentos no confío en la vida? ¿En qué momentos estoy desconfiando de mí? ¿En qué momentos no confío en los pasos que estoy dando? ¿O no tengo claro mi visión de futuro, de proyecto, de tomar acción? ¿En qué momentos no lo tengo claro? ¿En qué momentos no tengo claridad? Y seguridad. Y confianza. Decisión. ¿En qué momentos me falta acción? Ese es el análisis interno que tienes que hacer. Y trabajarte lo a tope. ¿Qué va a pasar? Que seguramente esa persona y tú os separéis. Os separéis. ¿Por qué? Porque tú atrajiste esa persona, ¿vale? Que seguramente desconfiaba ella de sí misma y por eso algo te cuadraba, te descuadraba. Pero atrajiste esa persona porque tú desconfiabas de ti misma y no confiabas lo suficiente en la vida. O sea, no estabas al 100% con tu vida. No tenías clara cuál es tu misión y tu visión en esta vida. No lo tenías claro. Y no confiabas 100%. Porque algo te ha pasado en el pasado que te sueles confiar. De la vida. Algo te ha pasado. Y lo que va a pasar es que os vais a soltar porque tú a medida que trabajes esto que te estoy diciendo, ya no te va a hacer despejo y ya no vas a tener la necesidad de estar con esa persona. Lo que vas a hacer es cambiar de estado y al ir cambiando de estado vas a atraer a otro tipo de persona. A una persona que confía más en sí misma y que confía más en la vida. Obsérvalo bien porque puede ser que tú todavía no estés trabajada lo suficiente y atraigas a otro tipo de persona que sí esté a un siguiente nivel pero todavía no te acabe de cuadrar. Así que yo te recomiendo que tú estés 100% segura de ti misma, que encuentres 100% la confianza en ti, que encuentres 100% la confianza en la vida y después de forma natural ya se verá con quién estás. Pero siempre, cada vez que observes que tú estás desconfiando de alguien, míratelo porque es tuyo, 100%. 100% es tuyo, es tuyo, es tuyo. Si la otra persona desconfía de sí misma, desconfía de la vida, es asunto de ella. Pero recuerda que esa persona la has atraído tú, porque tenéis vibraciones similares, tenéis un nivel de energía más o menos en ese sentido similar. Así que cuidado, despacio, no te precipites y si tienes que estar un tiempo largo en soledad, sería lo mejor para que tú tengas totalmente claro, estés totalmente aclarado y lúcido. Y después encarrilar tu vida realmente por donde tú la quieres llevar. Y eso es lo que está pasando ahí. Eso es todo el tinglao.